Conozca las noticias más importantes de este 4 de septiembre. A continuación en Noticiero LPG. Pero no eso, nosotros le damos de brazos puestados. Lo va a afectar en un 100%, ¿verdad? Porque no tenemos ningún tipo de ingreso de trabajo, ni forma como realizarlo, porque si usted puede ver aquí, es una sola entrada, una sola salida. Durante un mes, un aproximado de 700 pescadores del Muelle del Puerto de la Libertad no podrán realizar actividades de pesca debido a los daños ocasionados en la infraestructura por el oleaje más rápido y alto que arribó a la costa de El Salvador el sábado 2 y se mantendrá hasta el 7 de septiembre. El acceso al Muelle permanece cerrado y las embarcaciones que generalmente se encuentran en el lugar fueron trasladadas hacia el parqueo del Mercado Anexo. Personal del MOV realizó labores de limpieza y remoción de escombros el domingo 3 de septiembre. Autoridades de Sendepesca se reunieron con los pescadores para buscar alternativas que les permitan seguir laborando. La Policía Nacional Civil reportó el domingo 3 de septiembre dos homicidios en diferentes puntos del país. En uno de esos hechos, un indigente fue atacado por otro hombre sin identificar sobre la avenida Peralta en San Salvador. La víctima habría sido trasladada al Hospital Nacional Rosales pero falleció a causa de las lesiones. La PNC también reportó otro hecho violento ocurrido en el kilómetro 52 de la carretera antigua a Zacatecoluca en el Cantón de Elícias de San Juan Nonualco, Departamento de la Paz. Según la información preliminar, un hombre murió después de haber sido atacado con arma de fuego. El sábado, un hombre de quien no se brindó identidad fue atacado con un arma de fuego presuntamente por dos sujetos que llegaron al lugar y le dispararon. El hecho ocurrió en Chapeltique, San Miguel. La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía informó que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador presentarán un aumento de hasta 12 centavos en el caso del diésel y una disminución de 5 centavos en la gasolina superior. El precio de referencia del galón de diésel será de 4 dólares con 43 centavos en la zona central, 4 dólares con 44 centavos en Occidente y 4 dólares con 48 centavos en el oriente del país. Para el caso de la gasolina superior, el precio referido para la zona central del país será de 4 dólares con 88 centavos, 4 dólares con 89 en el Occidente y 4 dólares con 93 centavos en la zona oriental. La gasolina regular mantiene sus precios en la zona central y occidental del país, mientras que en el oriente aumentará un centavo. Las nuevas tarifas entrarán en vigor desde el 5 de septiembre y se mantendrán hasta el 18 del mismo mes. Poca información y hermetismo por parte de las autoridades reclamó la familia del diputado Alberto Romero tras su arresto el pasado viernes, luego de que en la plenaria especial 78 diputados aprobaran quitarle el fuero tras una petición de la Fiscalía General de la República. En horas del mediodía del pasado sábado, Romero fue trasladado al Hospital Rosales luego de una descompensación en su estado de salud. Una fuente del partido denunció que el diputado no recibió alimentación la noche del viernes ni la mañana de ese sábado, lo cual le habría provocado la descompensación. El Ministerio Público acusa a Romero de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por un monto arriba de 1.1 millones de dólares que incluye 445.776 que la Cámara II de la sección del centro de Cucutepeque ya le ordenó devolver en un proceso civil. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.